Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal. En esta oportunidad vamos a estar visitando alrededor de nuestro sistema solar, específicamente en este caso la Luna. Siempre haciendo una pequeña reseña de lo que vamos a tocar. La Luna es el único satélite natural de la Tierra con un diámetro ecuatorial de 3.476 kilómetros aproximadamente. Es el quinto satélite más grande del sistema solar, mientras que en cuanto al tamaño proporcional respecto a su planeta es el satélite más grande. Un cuarto del diámetro de la Tierra y 1 sobre 81 de su masa. Es además después del segundo satélite más denso. Se encuentra en relación síncrona con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia el planeta. El hemisferio visible está marcado con oscuros mares lunares de origen volcánico entre las brillantes montañas antiguas y los destacados astroblemas. En el siguiente gráfico lo que estamos viendo, vamos a ver con todas las herramientas que hoy nos permite ver, familiarizarnos un poco con la forma de este satélite. Ahí como estamos viendo, fue mapeado en su momento y podemos visualizar. Pero de estas herramientas lo que más nos ayuda a identificar sobre las superficies elevadas y bajas es esta herramienta que estamos viendo. Como podemos ver, los colores son los que nos ayudan, las elevaciones que se pueden ver de las zonas oscuras a rojo son las zonas más elevadas y de celeste a azul son las zonas menos elevadas. Como podemos ver la morfología con los colores son bastante usuales para que podamos distinguir la forma de la luna. Ahí podemos ver como un cráter o un impacto y muchísimos cráteres alrededor. Haciendo una pequeña revisión de esto, tenemos zonas donde han sido con menos impacto y zonas donde ha tenido mucho impacto seguramente por asteroides o objetos externos a este satélite. Realmente impresionante y muy buenas imágenes para que podamos familiarizarnos de alguna manera, ir conociendo lo que nos rodea alrededor de nuestro sistema solar. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos. Espero verlos en el próximo video y poder compartir cosas nuevas. Un gusto saludarlos.